¡Suscríbete al canal! Ya veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, esto debería ser fácil. Ven conmigo, responde a nuestras preguntas y volverás con tiempo de sobra para grabar tu próximo sermón. No soy idiota. Si me entrego ahora, nunca regresaré. Una vez en su poder, tratarán de hacerme desaparecer. Pero no cometeré el error de Solzhenitsyn. Mi gente y yo nos resistiremos. Creía que eras un pacifista. Lo soy. Pero también soy un líder. Un símbolo. Por eso quieren eliminarme. Si el martirio es la única manera de seguir siéndolo, incluso mi muerte es mejor que mi desaparición. Dices que no quieres que tu gente siga sufriendo. Pero si he de llevarte por la fuerza, lo haré. Y van a tratar de detenerme. Hay más probabilidades de evitar la violencia si vienes de manera pacífica. Ahora, te doy mi palabra. Haré todo lo posible para que se te trate con justicia. ¿Cómo te atreves a hablarme de paz y justicia? No has atacado a personas inocentes para llegar hasta aquí y secuestrarme. Todo en el nombre de unos amos que se esconden en las sombras, manipulando, controlando y asesinando sin el valor de proclamar sus convicciones ante el mundo. ¿Cómo te atreves a hablarme de paz y justicia? ¿Cómo te atreves a hablarme de paz y justicia? Aquí no van a venir líderes mundiales. Me han enviado y tu gente ha tratado de matarme. Es evidente que tienen buenas razones para no sacar la cabeza. Los míos. Solo tratabas de alejarte a ti. Un intruso armado de mí. Tú eres el que provocó la violencia. No estás en posición de dar charlas a nadie sobre los peligros de ser una figura pública. Los aumentados están padeciendo genocidio. Primero nos demonizan. Luego viene el trato inhumano. Nos arrebatan nuestros derechos. El exilio para olvidarnos. Y por último, ¡el exterminio! ¡Eso! 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 Es lo cierto! Creí que la lógica y la razón serían suficientes. Tenía fe en que los no aumentados recapacitarían con el tiempo. Pero es evidente que tengo que hacer algo más. Tengo mucho trabajo que hacer. Estoy acorralado, los atentados por un lado, las políticas internas de ARC por otro y puede que incluso exista una relación entre ellos. Me reorganizaré para decidir qué es lo mejor para mí y para la causa. Necesito que retrases mi arresto, aunque sea solo un día. Las cosas no van bien. Y cuanto más se prolonga esta situación, peor se pondrán. Lo mejor para ti y para la causa es demostrar tu liderazgo viniendo voluntariamente y con orgullo. para encontrar una solución. Sí. Supongo que tienes razón. Mi tiempo aquí se ha agotado. ¿Alcanzas a comprenderlo? Si me llevaras de aquí contigo, serías responsable no solo de mi muerte, serías responsable de mi eliminación, de la ruina de la coalición por los derechos de los aumentados y de la perversión de todo lo que ésta significa. ¿Alcanzas a comprenderlo? ¿Alcanzas a comprenderlo? ¿Alcanzas a comprenderlo? ¿Alcanzas a comprenderlo? ¡Alcanzas a comprenderlo! Debes abrir tu mente, Rucker. ¿Quieres que el mundo perciba a los aumentados como individuos y pacifistas? ¿Pero qué necesitas para comprender que yo también lo soy? Si te quieren muerto, tendrán que pasar sobre mí. God, tienes razón. Perdóname, debo confiar en tu ayuda. Si no lo hago, habré rechazado al que podría ser mi único aliado. Antes de irnos, hay algo que quiero enseñarte. Sospecho que hay una lucha por conseguir el poder dentro de nuestra organización. Hay gente en la ARC menos comprometida con nuestros ideales. ¿Insinúas que sabes quiénes son los responsables de los atentados? Solo tengo sospechas, y hasta no hace mucho ni siquiera eso. Los indicios que conseguí son pequeños, pero te los facilitaré. Esta es la tarjeta de acceso de la puerta de seguridad. Dentro los encontrarás. ¿Por qué me la das? ¿Por qué no la conservas para el interrogatorio? Porque si mis sospechas son correctas, puede que no sobreviva para mostrarlas, si me ven saliendo de aquí en forma voluntaria. Aquí abajo, escondido a plena vista de todos, está el auténtico terrorista. Yo trataba de averiguar en secreto quién es el responsable. ¿Rocker? Chicane, Rocker murió. ¿Perdona? Te informaré cuando te vea. ¿Dónde será exactamente? Hay unos invernaderos cerca de tu posición. Debajo de ellos hay un claro. Allí estaré. Cambio y fuera. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. Lo sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¿De qué hablas? Esa zorra de Liza Kazan cuenta mentiras terribles sobre Walker. Sí, pero es evidente que son mentiras y la gente se dará cuenta. Y cuando la votación de la Ley de Restauración Humana tenga lugar en la ONU, Carlos tendrá su victoria. ¡Un intruso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenia que haberle dicho mal diario a ese médico. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquí arriba, despejado Ten cuidado, hermano Me pregunto si los niveles inferiores también están tranquilos Camina por los... ¿Perro o algo? Vamos, date prisa Puede que ese sujeto solo esté borracho Deberíamos ayudarlo Cuantos más ojos seamos, mejor ¡Vamos! 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 Me juro que estos suelos juegan con nosotros. Bien, tú sigues. Te alegro que tenemos aquí arriba. Ir debe ser un desastre. Estaría mejor si no dijeras nada. Es difícil apreciar la belleza en un mundo tan orgulloso. Ninguna novedad. Camina por los bordes. Todo está bien aquí abajo. Todo despejado. No hay ladrones de mercura. Es el único que nos atacaría. ¡Párate! Bien. Aquí tampoco hay nada. Será difícil racionar nuestros suministros. No. 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 No hay señales de problemas. Excepto que está aumentando el viento. Ojalá fuese más seguro. No. 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 ¡Ah! Eh... ¿Hola? ¿Curlo de verdad? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y volvemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé... Siempre que hablamos de ello, Talos no es capaz de pensar en nada más... ¿Entonces por qué no haces algo al testigo? Pregúntaselo... O mejor... Ve a ver si se te ocurre la respuesta... Pierde el tiempo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Jensen, el taxímetro está corriendo ¿Dónde carajos estás? Estoy llegando Jahre Cain ¡Bien! ¡Apresúrate! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Quieres el detrás de ti! ¡Gracias! Con un demonio, ni a ti ni a mí no sirve que el Rocker esté muerto. Tus órdenes eran muy sencillas, arrestarlo. Esa era mi intención. Entonces, ¿cómo pasó esto? Creo que alguien contratado para manipular al ARC lo mató. Uno de los suyos. Rocker dijo que intentan inculpar al ARC, que los verdaderos culpables ocultan a simple vista. ¿Y llevaba un sombrero de aluminio cuando te lo dijo? Ese hombre se dedicaba a tender puentes entre los aumentados y los naturales. Sabía que estos ataques nos separan cada vez más, y la única forma de arreglarlo es ponerles fin. Dijo que tenía pruebas que demuestran la inocencia del ARC. Quería hablar con nosotros, aunque su vida corriera en peligro. ¿De qué evidencias hablaba? ¿No? ¿De qué evidencias hablaban en el nuevo amacimiento. Gracias por ver el video.